Buen día familia de la Alcaldía de Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México, los saluda Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc. Hoy me encuentro a las afueras del restaurante La Polar, en donde desafortunadamente ocurrieron hechos lamentables. Quiero decirles que estoy en contacto con la familia de la víctima. Estaré pegada, estaré atendiendo. Sin embargo, es necesario enviar un mensaje a todos los restauranteros y empresarios de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Yo he abierto las puertas de la Alcaldía para facilitar administrativamente todo lo que ustedes requieran para reactivar la economía, para que a ustedes les vaya bien. Mi trato ha sido institucional. Sin embargo, hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes. Y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Ahorita ya está cerrado y le vamos a dar continuidad porque este lugar que se abrió hace muchos años y en donde es visitado o era visitado por miles de personas causó una tragedia. No lo voy a permitir y voy a actuar jurídicamente para que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Lugar que le cause un daño a la ciudadanía, va a ocurrir lo mismo en Cuauhtémoc. Aquí se le trata bien a la gente. Esta es la casa de la gente de Cuauhtémoc y es la casa de todos los que viven en la ciudad de México. Hay que cuidarles. La casa de la gente de Cuauhtémoc y es la casa de todos los que viven en la ciudad de México.